Miércoles 15 de septiembre y el 209 aniversario de la Independencia de México está presente en tus buenas noticias, Yami. Así es, todo México está de fiesta, nos vamos a poner de manteles largos para celebrar esta independencia. Así es, y dentro del programa pues vamos a arrancar con información muy buena porque les voy a presentar 5 datos curiosos acerca de la Independencia de México, al igual que información de éxito y se podría decir alguna parte de mucho esfuerzo por parte de Jorge Benjamín González. Así que no se lo pueden perder. Sí, también traemos información de Juan Manuel Sainz, el abogado de los pobres por allá de Navolato, y también el por qué retiraron la estatua de Cristóbal Colón. Excelente, Yami. Entonces con esto arrancamos aquí tus buenas noticias. Iniciamos, Patrios, el programa de tus buenas noticias porque les quiero presentar los datos curiosos, 5 datos curiosos muy interesantes acerca del 209 aniversario de la Independencia de México. Aquí les va el dato número 1. Comentarles que en el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como un imperio, pero luego de la caída del emperador Inturbide, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Es por eso que México cuenta con dos actas de independencia. Dato curioso número 2. Es acerca de la campana de Hidalgo porque les quiero comentar que Dolores utilizó aquella campana el Día del Grito y fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional de la Ciudad de México y fue por órdenes de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo las festividades de ese año. Todo porque el oaxaqueño quería tocar aquella noche la misma campana. Esa campana original, Miguel Hidalgo le quería tocar la noche del grito. Dato curioso número 3. Y es acerca del nombre de Miguel Hidalgo porque está larguísimo. Así que saquen pluma y papel para que lo anoten por si alguna vez se les ofrece. Y es que el nombre completo del cura Hidalgo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. Me cansé. Pero no sé cómo le habrán hecho en el acta de nacimiento de Miguel Hidalgo para poner este nombre tan, tan largo. Así que como dato curioso, espero que lo hayas anotado. Dato curioso número 4. Acerca de José María Morelos y Pavón. Porque les quiero platicar que él se volvió sacerdote a los 24 años de edad con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo, Pedro Pérez Pavón. Así que, como ya vimos, desde tiempos antaños, la convicción ha estado presente en México. Último dato curioso. Quinto, y no por eso menos importante, pero les quiero hablar acerca de España. Porque España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después de este logro. Juan Manuel Sáenz, mejor conocido como el licenciado de los pobres por allá en Navolato. Él es un hombre muy trabajador, muy luchón, muy entrón. Él, desgraciadamente, hace algunos años tuvo un accidente bastante fuerte, donde quedó paralítico y no le daban posibilidades de volver a caminar nunca más. Él buscó por todos lados la posibilidad de poder volver a hacerlo y lo logró. Entonces, él prometió que si él podía lograr volver a caminar, iba a dedicar su vida a ayudar a los demás. Y claro que lo cumplió y lo está haciendo desde hace ya bastante tiempo. Él ha dedicado su vida a ayudar a las demás con asesoría jurídica, personas que no pueden pagar tal vez un abogado. Pues él y sus amigos, debido a esto, crearon una asociación civil llamada Experiencia y Juventud, que se dedica a realizar diferentes eventos para recaudar fondos y poder ayudar de otras maneras también a las personas necesitadas, como lo es conseguir aparatos auditivos, sillas de rueda, hasta alimentos. Esta bonita acción que está realizando Juan Manuel es bastante bien vista por allá por los navolatenses y él dice que lo mejor y la mejor paga que él puede tener es ver la sonrisa de todas las personas a las que él puede ayudar. Seguimos patrios y seguimos festejando fechas importantes porque Navolato cumplió 39 años de ser un municipio más en Sinaloa. Comentarles acerca de la arborización que se llevó a cabo por esta fecha muy importante allí en Navolato y es que los vecinos del municipio se reunieron en la calle Jorge Almada porque decidieron dejar una avenida con una mejor vista. Y eso que a cabo de la primera actividad de arborización con mucho entusiasmo que se llevó a cabo con niños, jóvenes, adultos que también participaron en esta dinámica, muchos fueron llegando con sus propias palas, hicieron hoyos, acercaron agua y también invitaron a sus amigos para unirse a esta buena causa. Todo con la finalidad pues de tener un ambiente más limpio, mejorar el medio ambiente también, donde pronto posiblemente haya más actividades para continuar con la reforestación de esta ciudad. Después de meses de preparación, la actriz Julia Persil está esperando hacer su último examen en la Estación Espacial Internacional para ver si puede realizar este viaje al espacio. Esta película es un reto total para todo el elenco ya que pues obviamente por ser en el espacio tiene diferentes pues dificultades. Ella solo está esperando que las autoridades rusas le digan que es la indicada que está preparada para ir a grabar este filme que todavía no revelan 100% de qué va, qué trata esta película, pero por ahí nos enteramos que ella va a representar a una doctora. Entonces pues este filme deja mucho que pensar, mucho a la imaginación y obviamente que esperamos que sea todo un éxito ya que esto abre puertas a que sigan realizando filmes en esta pues en esta trama que está bastante interesante. Ella viajaría con su director y pues esperamos que les vaya de lo mejor. Miércoles 15 de septiembre y en tus buenas noticias estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy en una transmisión más. También comentarles a todas las personas que tienen alguna historia que contar, que emprenden, si haces algo con mucha pasión, cantas, bailas, haces arte o alguna otra cosa, acá en tus buenas noticias tienen las puertas abiertas para venir a mostrar tu talento o bien contáctanos a través de nuestras redes sociales y vamos hasta donde te encuentres. Así que no lo dudes en mandarnos algún mensajito, nos ponemos de acuerdo, vamos a visitarte y mostramos todo tu talento aquí en tus buenas noticias. Yo me llamo Mayra Yudit Monarres Salomón para servirles. Es panadería al tope. Estamos ubicados aquí en Aguaruto, pasando el semáforo en el primer tope. Ya tengo nueve años. Viene siendo el pan de mujer, empanadas también, conchas, pan de queso filadelfia, empanadas manejamos de cajeta, piloncillos, de calabaza, guayaba, piña, fresa, galletas, los coricos, todo es el chamano. Nada de máquina, no utilizamos máquina, pues todo lo hacemos aquí en el horno. Estoy, desde aquí llego desde las dos de la mañana y más tardar nos retiramos de aquí como a las seis, seis y media. Ya le puedo decir todo, desde la procesación, lo que se hace, se hornea, convivir con mis compañeras, esta es la atención de la gente, porque viene mucha gente de fuera, viene mucha gente de aquí. Yo sufrió más como mis papás, que ellos empezaron primero, ellos empezaron en otra parte. Ya nosotros nos extravecimos aquí, pues para salir adelante y pues también darle trabajos a otras personas, que vienen siendo mis compañeras, dándole el producto a la gente y que todo esté perfecto. Víctor Manuel Aranda Basque, aquí en el negocio tengo como unos 10 años, 12 años, pues estoy de 7 a 7 de la noche, ya no hemos tenido ningún problema. No, pues todo tiene su temporada, pues aquí conmigo. No, como le digo, lo que es temporada, lo que es todo, lo que es poco, pero lo que es el plátano, pero lo que es el mango y todo esto, mandarina, entonces, porque eso viene por temporada, fresa, acá donde vendo los cocos, las rusas. Nora Flores, pues tengo 12 años, pues estar, la venta, estar así, de convivir también con las personas que llegan. Pues que la verdad, que si en el negocio no tuviera, pues de aquí comemos, de aquí también hacemos nuestras, de vez en cuando las saliditas que tenemos. Antonio Maceda Flores, somos comerciantes artesanos. Ya llevamos varios años en este oficio, llevamos unos 15 años por estos rumbos que es aquí en Culiacán. Hemos vivido varias experiencias, tanto como en la sociedad y pues en el tiempo climático, con dificultades en tiempos de lluvia. Pues más que nada en mi vida, pues mi tiempo libre lo ocupo para aprender cosas en mí. Trato de apreciar el tiempo solo que paso a distancia con mi familia, para poder, cuando esté con ellos, pues poder disfrutar más tiempo con ellos. La convivencia que tengo con los clientes igual, y con, o sea, disfruto cada día y cada momento que hago este tipo de trabajo. El que quiere, puede, y Jorge Benjamín González nos lo ha puesto a prueba y nos ha demostrado que el que realmente lucha por sus sueños lo puede lograr. Y es que este caso es impresionante y se los quiero platicar, porque les cuento que el atletismo para Jorge ha sido un deporte impresionante, donde la dedicación, su participación y también constancia han sido reconocidas a nivel nacional. Van tres Juegos Paralímpicos en los que ha participado, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y hoy Tokio 2020 no fue la excepción. Buscará participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde muy posiblemente sea su última participación como atleta. Así que recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa y Jorge Benjamín González es un claro ejemplo. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos acaba de comentar que la estatua de Cristóbal Colón será sustituida por la de una mujer olmeca. La estatua de Cristóbal Colón tenía más de 100 años en el Paseo de la Reforma y le dice para siempre adiós a su pedestal. Esta estatua de la mujer olmeca nos comenta Claudia Sheinbaum, que es para honrar a las mujeres de pueblos de origen indígena de México. Así que nos parece una excelente iniciativa, ya que yo y todas las mujeres nos vamos a ver representadas en ella. Gracias por habernos acompañado en una transmisión más de Tus Buenas Noticias en este miércoles 15 de septiembre, Patrio. Así es, nos puedes contactar a través de todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, para informarte y acercarte un poco más a nosotros. Así es, con toda esa información cerramos aquí Tus Buenas Noticias.